Un cordial saludo para todos ustedes estimados estudiantes, deseándoles éxitos en esta nueva semana que comenzamos en el MOOC de emprendimiento, ya que pasamos por nuestra primera semana y ya debimos de haber leído y haber hecho las actividades relacionadas con el tema, nuevamente les insisto del tema de qué es el emprendimiento. Para esta semana entonces ya deberíamos comenzar con el tema de las competencias emprendedoras, allí vamos a pasar por cinco elementos fundamentales para poder ser un buen emprendedor, ya ustedes se darán cuenta en la lectura y en las actividades que están propuestas en el curso y quiero concentrarme específicamente en una actividad al final de la primera unidad que es la actividad número dos que está relacionada con el entorno empresarial colombiano. Allí en esta actividad número dos la intención es que ustedes lean se empapen de toda la información que hay alrededor del programa de transformación productiva y no solamente de este programa sino también del informe de gestión de negocios 2016 para Colombia y de ProColombia. En estos tres sitios que yo les estoy proporcionando en la plataforma van a encontrar información muy valiosa del entorno empresarial colombiano. ¿Esto qué significa? Hombre, pues que allí lo que ustedes van a encontrar es cuál es la situación actual del país en función de los sectores económicos más importantes. Entonces, un ejemplo. Estamos hablando del programa transformación productiva. Allí encontrarán los 20 sectores de clase mundial, ¿cierto? Y allí podrán encontrar sectores como el de alimentos, encontrarán sectores del software, encontrarán sectores como el de autopartes, encontrarán sectores como el de comunicación gráfica, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes se interesen por uno de ellos dependiendo de lo que ustedes están imaginando como idea de negocio posible para desarrollar en el curso y ligar esa idea a uno de los sectores principales del programa de transformación productiva o en el informe de gestión de negocios Colombia 2016. Allí también podrán encontrar la información por sectores. Entonces, es recoger esa información, resumirla. Ya ustedes lo pueden hacer en sus notas, en una hoja, donde ustedes puedan organizar muy bien esa información y que de alguna manera puedan encontrar información valiosa en función de una problemática que necesitemos encontrar. Esto nos permite validar realmente si nuestra idea de negocio, y cuando yo digo que idea de negocio que ya ustedes tienen es porque ya he mirado por el foro, que algunos ya me han mencionado que tienen idea de negocio ya lista, entonces esto les permitirá de alguna manera validar la información que ya tienen en su cabeza en pro de lo que el país tiene diseñado en un futuro para poder volver potenciales todos estos sectores. Entonces, en este sentido es, vuelvo e insisto, recoger esa información, escribir en sus notas qué posibles necesidades, qué posibles causas, qué posibles síntomas, qué posibles efectos tanto positivos o negativos se pueden dar en esa información que ustedes van a leer y que van obviamente a recabar para poder construir en más adelante una problemática mucho más soportada en fuentes de información confiables. En ese sentido, entonces, esta actividad, esta última actividad es la más importante de la unidad número uno. Y hablando de actividades, el sentido de todas estas actividades es que ustedes las suban a los foros, las compartan con sus compañeros, las compartan obviamente con su tutor y esto les va a permitir en el futuro poderse certificar. Recordemos que no vamos a evaluar, no vamos a sacar notas, simplemente si ustedes requieren realimentación del proceso se comunican conmigo a través del Skype o a través de la plataforma. Si lo van a hacer por el Skype, lo pueden hacer buscando el usuario carlosvillegas534. Ahí me agregan, me mandan la notificación de contactos, entonces yo acepto la notificación y ya podremos inclusive conversar de una manera muchísimo más personalizada. Pero vuelvo e insisto, suban todas las actividades a los foros para que sus compañeros y el tutor puedan ver el progreso del aprendizaje que ustedes han tenido hasta el momento. Y eso nos permitirá validar que toda la temática que ustedes han realizado ha generado obviamente un progreso en el aprendizaje de cada uno de ustedes. En ese sentido, les reitero que la intención es que esta primera unidad sea terminada a más tardar la próxima semana, dándole tiempo obviamente a todos los estudiantes que aún todavía no han ingresado. Hay muchos de ustedes que todavía no han ingresado a la plataforma. Entonces estamos esperando que estos estudiantes comiencen obviamente a navegar por todo el contenido del MOOC. Y una vez detectemos que la mayoría de todos ustedes han hecho ese ingreso entonces daremos pie a la habilitación de la segunda unidad que es qué son las ideas de negocio, cómo generar ideas de negocio, cómo plantear el problema y cómo generar obviamente unas ideas de alguna manera productivas para solucionar una problemática. Allí van a tener técnicas de generación de ideas. La segunda unidad va a estar muy nutrida, con muy buenas actividades también. Entonces mucho ánimo, mucho compromiso con el MOOC. Van a aprender demasiado en el proceso emprendedor que ustedes han comenzado. Y no, simplemente desearles nuevamente éxitos en esta semana y éxitos obviamente para culminar el MOOC que lo haremos por allá como en el mes de octubre. Entonces en ese sentido, despedirme de ustedes, solamente darles estas pequeñas recomendaciones y que estén muy bien. Muchas gracias. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.